Luis Enrique, el actual entrenador del PSG, acaba de pronunciarse en cuanto a los diferentes temas que rodean al Paris Saint-Germain, incluyendo el caso de Mbappé y también el caso de Neymar Jr. con su posible salida del PSG. El entrenador español Luis Enrique no dio muchos detalles en cuanto a la situación de Neymar y a lo que está ocurriendo actualmente con la directiva del Paris Saint-Germain, que señala la posible salida del delantero brasileño. Distintos medios de comunicación durante los últimos días han ido confirmando la noticia de que ambas partes, tanto Neymar Jr. como el Paris Saint-Germain, se encuentran en el mismo camino tratando de llegar a la mejor solución posible para desvincularse y poner fin a su etapa en el Parque de los Príncipes. Luis Enrique aprovechó la ocasión para hablar del caso de Dembélé y aseguró que hasta el momento es un 99% jugador del PSG, pero aún faltan algunos detalles para confirmar su fichaje y ser presentado en el Parque de los Príncipes. Por lo tanto, Dembélé no podrá iniciar la liga francesa como se tenía esperado. En cuanto al caso de Mbappé, Luis Enrique dijo que espera que tanto el jugador como el club lleguen al mejor acuerdo posible para que Mbappé pueda seguir jugando en las filas del Paris Saint-Germain, dejando bien claro lo mucho que puede aportar al equipo un jugador de la talla y calidad del delantero francés. Todos sabemos la difícil situación que se ha desatado entre Mbappé y la directiva del PSG, todo porque Mbappé quiere salir gratuitamente el año que viene, mientras que la entidad parisina quería que el jugador activara la opción de un año más para seguir jugando en el Parque de los Príncipes hasta el año 2025. Gracias por ver el video.